Bueno y volvemos a las historias de la inseguridad y de la violencia. Intentó evitar que le robaran a una mujer que salía a caminar en su barrio. Esto es en la calle Río Colorado y 11 de noviembre, muy cerca de la costanera del Río Cuarto. Y cuando intentó frenar a los delincuentes lo terminaron apuñalando. Afortunadamente está bien, pero recibió tres heridas bastante considerables. Jorge, amplianos. Gracias Martín, muy amable. Y con el móvil nos hemos trasladado a Río Colorado y 11 de noviembre. Estamos aquí a no más de dos o tres cuadras del cauce del río. En el barrio San José de Calasanz, en el lugar donde anoche se produjo un hecho de sangre, un hombre resultó herido al intentar defender a una mujer que era víctima de un robo. Vamos a dialogar con Nancy, que es vecina del lugar, porque ella escuchó y pudo ver lo que pasaba. Cuéntenos, Nancy, por favor, ¿qué ocurrió en este lugar? Bueno, ayer como tipo seis de la tarde, más o menos, yo tengo una despensa. Vino una señora a comprar, había otra señora que yo la estaba atendiendo, y la señora dice, le están pegando a una señora que está gritando auxilio, auxilio. Bueno, salimos todos a la calle y vemos que Pablo está forcejeando con el tipo que le asaltó a ella, buscaban piedra, papel, y yo grito porque mi hijo se venía a defender a Pablo, ¿no es cierto? Y él, marco, marco, grité, todos, salieron todos los vecinos afuera. Y bueno, salimos y vemos que el tipo le había pegado a Pablo una puñalada, le salía la sangre, borboteaba la sangre, y bueno, tardó la ambulancia en venir, la policía. Y bueno, estaba una cosa fea, desesperante fue, y bueno, y el tipo no se iba, y estaba con la cuchilla. Bueno, no logró desrobarle el celular a la chica porque no se lo dio. Pero bueno, Pablo la llevó, la que llevó lo peor fue Pablo, por salir a defenderla. Pero qué va a hacer, no la va a dejar que la mate a la chica tampoco. Así que bueno, Pablo ya está con nosotros, gracias a Dios, está bien. Gracias, Nancy. Y Pablo es un vecino del barrio, y Pablo está con Telediario. Pablo, buen mediodía. Bueno, contanos lo que te tocó vivir ayer. Sí, ayer a la tarde me he sentado fumando un cigarrillo, y veo a la chica que cruza, y después veo la moto, y cuando veo que se la pasan como 20, 30 metros, se bajan de la moto, y entran corriendo, y le va y le pego una patada a la chica, le tira al piso, y empieza a gritar la chica. Y ahí salgo corriendo yo, y bueno, lo primero que agarró fue un ladrillo. Y bueno, cuando llego a donde estaba, la suelta de la chica dispara, y me vuelvo yo a donde estaba la mujer con la moto. Y cuando yo quiero empujar para tirar a la mujer con moto y todo al piso, ahí me pega la primer puñal atrás, y después me tiro otra y me pega en el brazo. Pablo, ¿en qué lugar fue todo eso que nos estás comentando? Bueno, esto fue 50 metros más allá, y después terminamos acá en la esquina. ¿Y estos ladrillos que vemos aquí, son los ladrillos que vos habías traído para defender? Sí, ladrillos que le habíamos tirado los otros chicos que estaban conmigo también. ¿Y quienes venían en la moto era un hombre y una mujer? Era una mujer. ¿A cara descubierta o tenían casco? Sí, la mujer permanente con casco. Él sí, con un buzo gris oscuro, con capucha. Y sí, no logré ver la cara a ninguno de los dos. ¿En ningún momento la mujer de 31 años, víctima de este intento de robo, resultó lesionada? Sí, no, lastimada grave no, pero se recibió varios golpes. Por no soltar el teléfono, la golpearon en el piso. Después que vos resultás herido, ¿qué pasó? ¿Se escapan? Se escapan, sí. Sí, se suben a la moto y se escapan. ¿Son personas que tal vez has visto en el barrio en algún otro momento? No, no, no creo que sean del barrio. ¿Podrías decirnos tal vez la edad por lo menos del hombre? Y el 20 y pico el chico y la mujer también por ahí va a tener. Sí. Pablo, ¿qué te dijeron los médicos? ¿Cuántas son las lesiones que recibiste? Tengo dos lesiones, una en la espalda y una en el brazo, pero bueno, ninguna de gravedad. ¿La primera vez que te toca vivir un acontecimiento de este tipo? Sí, la primera vez. ¿El sector se ha tornado complicado? Sí, bastante, mayormente en el tiempo del verano. Sí, llega el verano y se pone muy complicado. ¿Por qué? ¿Por la gente que tal vez sale a caminar o por qué? Por la gente que viene para el río y los fines de semana, la gente que anda amanecida. Sí, se pone pesado por eso, se pone muy bravo. ¿La mujer a la que defendiste vive aquí en el barrio? Sí, es vecina de acá del barrio. ¿Ella cómo se encuentra? No, no he tenido diálogo todavía con ella, pero bueno, estaba bien acá. Estaba asustada, temblaba mucho, pero estaba bien, se vio bien. Pablo, muchas gracias, muy amable. No, gracias a usted. La palabra de Pablo. Un vecino de Río Colorado y 11 de noviembre, lugar en el que una mujer, también vecina del barrio, de 31 años, fue abordada por dos sujetos. Un hombre y una mujer, quienes a bordo de una motocicleta intentaron sustraerle el teléfono celular. La intervención de este vecino evitó que ello ocurriera. Claro está, el vecino terminó lesionado e internado por algunas horas en el hospital. Felizmente, hoy ya retornó al barrio y su estado de salud no corre riesgo. Su vida no corre riesgo. Martín, seguimos con más telediario después de relatar este acontecimiento que ha conmocionado a todo este sector de la ciudad.